PILOTO PADRE DE FAMILIA Oriundo de Luisiana Volando aviones comerciales La vida así se gana, hasta que un día cualquiera lo despiden sin más Desempleados contactados por un agente de gracia Le ofrece un nuevo empleo haciendo vuelos clandestinos Trayendo información y evidencias de enemigos Barry acepta el trabajo y comienza a volar su avión Sin que se entere su familia, siempre todo a discreción Década del 80, una misión en Panamá Fue a buscar a comunistas, se encontró con Escobar Interceptaron a Barry, fingió buscar combustible Le propusieron un trabajo del cual no pudo salirse Empezó a llevar la droga a los Estados Unidos La CIA hacía vista gorda en la DEA, estaban más vivos Entonces Barry y su familia se tuvieron que escapar Para que las autoridades no lo vayan a buscar La bola se hacía más grande y pronto estaba negociando Intercambiando un arsenal con el cartel de contrabando Ya era un hombre de confianza para Escobar y sus aliados Su riqueza iba aumentando, el dinero seguía llegando Mediamente un atentado que iba dirigido a él Lo hace recapacitar y así me dio a entender Que del pozo donde se metió ya no podía salirse Con el cartel de Medellín estaba hasta las narices La CIA se desvincula y el cartel lo deja a cuentas Pero el FBI, la DEA y ATF lo arrestan Cuando iban a juzgarlo lo dejan libre sin cargos Casablanca le hizo un trato pa' golpear al narcotráfico El cartel de Medellín se entera de esta traición Esto solo provocó más que la furia del patrón Barrisida hasta las manos estaba corriendo un riesgo La venganza era evidente, iba a llegar en algún momento Esperando ese bombazo iba de hotel en hotel Sabiendo que no podría ocultarse de ese cartel Lo asesinó a balazos, un sicario de civil Y así fue que terminó la historia de Barrisil Barrisil American Made Yeah American Made VR 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 The number one It's based out of bro Gracias por ver el video.